Hola, ¿cómo están gente linda? Bien, recién hice un tutorial de nivel de esplendor y renombre, y me olvidé un detalle bastante importante. Hoy vamos a ver cómo ganar nivel de esplendor. Lo que me olvidé decir en el nivel, en el video anterior, muy importante, es que a diferencia de las otras variables como prestigio y piedad, que nosotros somos los que construimos a nuestro nivel de piedad, a nuestro nivel de fama, en renombre, toda la familia contribuye, no sólo acá, este valor sí está formado por nosotros y los miembros de nuestra familia, pero esta barrita no sólo se va acumulando con lo que generamos nosotros, sino con lo que generan nuestros familiares. Es decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos una ganancia de... Si somos en la familia un solo rey, ganamos un punto. Si somos dos reyes, vamos a ganar cuatro puntos. ¿Por qué? Porque yo gano dos y mi otro hermano gana dos puntos, entonces en total son cuatro. Si somos tres reyes, vamos a ganar tres puntos cada uno, por lo tanto vamos a ganar nueve. Si somos cuatro reyes, vamos a ganar cada uno cuatro puntos, o sea que dieciséis. Se va haciendo exponencial. Por lo tanto, me preguntaban cómo lograr el logro de máximo nivel de esplendor. Y el truco está relacionado con una decisión que es muy importante, que es la de formar la dinastía de diez reinos. La dinastía de diez reinos, bueno, es una dinastía justamente que hay diez hermanos, o primos, o tíos, o lo que sea, y cada uno tiene un reino, y eso nos va a dar beneficios importantes que se van a transmitir a las próximas generaciones. Por lo tanto, súper importante es la dinastía de diez reinos. A ver si la encuentro, bueno, está en... Puse en castellano, así que no sé dónde está. Pero bueno, por acá está la dinastía de diez reinos. ¿Cómo hacer la dinastía de diez reinos? Es más fácil empezar como tribal y después cambiar a feudal. ¿Por qué? Porque el tribal es terriblemente agresivo, pero cuando morimos se desmiembra. Entonces lo que tenemos que hacer es ir saltando. Les aconsejo empezar, si tienen el DLC, con la tribu de los húngaros, que son los que conquistaron Hungría. Van a empezar por acá, perseguidos por los mongoles. Y lo bueno que tienen es que van a contar con 3.500 unidades de caballería arqueros a caballo, que son buenísimos. Y van a pasar a Hungría, de ahí van a atacar Italia, norte de África, Francia, España. Y acá en África hay tres minas de oro superpoderosas, que se las recomiendo. En España el lugar es importante. Pero asegúrense de atacar primero lugares que dan muchos puntos. Por ejemplo, Creta son solamente dos condados, pero a su vez es un ducado y es un reino. Por lo tanto, como bárbaros, no necesitan justificar, atacan por conquista ducal. Y ya le dan este reino a alguno de los hermanos tíos y lo hacen independiente. Otro, Venecia, que son también dos condados chiquititos, un solo ducado y un reino. Por lo tanto, atacan ahí, pum, esto se lo entregan a otro hermano y ahí ya van a tener otro punto más. Ya van a ser dos reyes, más ustedes, tres reyes. Y el tercero es Bretania, que también es un ducado y un reino. Así que ya de entrada, muy rápidamente, van a tener cuatro reinos por cuatro. Van a ser 16 puntos de prestigio de base. Y bueno, justamente como son tribales o si son feudales, no traten de convertirse en un imperio. Por más que les ofrezca ser imperio, rechácenlo. Sigan como reino. Así no quedan los otros reinos bajo jurisdicción de ustedes. Y después no se los pueden sacar de encima. Al principio del juego, en los primeros años, no hay que acumular poder, sino desparramar el nombre de ustedes por toda la faz de la tierra. Y otro tema importante, a todas las hijas, cásenlas matrilineal. Entonces la familia se va agrandando, eso a su vez les va a dar puntos. Y seguramente a alguno de los miembros le va a ir bien. Y va a hacer cosas maravillosas. Vamos a buscar el árbol. Por ejemplo acá, bueno, ahora como que cometí el error de tengo 10 imperios bajo mi dominio. Entonces no genero mucho renombre porque son todos vasallos míos. Entonces esto hay que hacerlo después. Primero, expandanse. Vamos a ver la familia. Y acá está. Fíjense, es una familia inmensa. Y esto es porque lo fui cazando matrilineal. Cazen matrilineal. Y entonces la familia va creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, después cada tanto, miembros de la misma familia de ustedes que se hacen independientes, van a ir cazando algunos familiares con otros. Y todos ellos van a ir ganando de a poquito prestigio que va a ir sumando. Todos estos van a ir sumando, sumando. Más familiares que vayan cazando, suma. Otra cosa que también suma es cuando se convierten en reino. Van a venir los vasallos a pagar, a rendir homenaje. Y bueno, eso va a dar renombre. Y después por cultura. Hay dos culturas. Una es la Han de China. H-U-N, no la de los unos. Que lo que tiene, bueno, acá no me aparece. Pero bueno, si empiezan con cultura personalizada, lo que tiene de bueno la cultura H-U-N, Han, de los chinos, es que cada vez que le den un título a un familiar, y van a estar dando millones de títulos, les va a pagar renombre. Por ejemplo, 75 por cada condado, 150 por ducados, y así. Entonces, bueno, dan un montón de títulos al hijo de ustedes, el hijo de ustedes se los da a su vez a los hijos de él. Entonces los nietos de ustedes van a estar recibiendo también ducados. Y ya el título pasó por dos manos, y entonces en lugar de 75 aportó 150. Y todo eso es clean caja para el nivel de esplendor de la familia. Y bueno, por lo tanto, obviamente para ir, justamente no hagan imperios, pero para jugar así, tienen que saber jugar bien. Por lo tanto, es condición esencial que vean el video de las recomendaciones y los tips y los consejos para jugar bien y poder ir haciendo la movida que les decía, de ir recorriendo todo el mapa y dejando reinos, 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 reinos abandonados por todos lados. Otra ventaja fantástica, que ahora ya no la tengo más porque aglutiné todo, pero que la tenía y la usé mucho al inicio, es que al entregar reinos a familiares, no solo toda la familia va a ganar más renombres, sino que también los van a tener como miembros de la casa, house members. Y esos miembros de la casa los van a poder llamar a guerras ofensivas en forma gratuita. Entonces es como, yo cuando empecé a jugar era como que no quería dar independencia, quería tener todo controlado. Pero al hacer así tenés como más fuerza, porque si tenés un hermano que tiene un reino de vasallo, no te aporta prácticamente soldados. Entonces al estar independiente con todo ese ejército, te va a ayudar y bueno, se suma en un 100%. Entonces así, 3 hermanos, 4 hermanos, todos reyes, tenés como un ejército de 5000 que va a estar como de mercenarios para ayudarte. Bueno, espero que les haya servido y chequeen arriba a la derecha los videos que voy subiendo, que estoy traduciendo, estoy bajando del otro canal primario, que está en inglés, pero bueno, hay un montón ahí. Si tienen alguna duda puntual, abajo. Muchas gracias, like y subscribe, por favor.